¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Andrea Flocas y en el video de hoy les traigo una tendencia viral de TikTok. TikTok me hizo probarlo, es este efecto como salpicado y lo hice tricolor para estas fiestas patrias, así que si quieres saber cómo lo hago y recrearlo, quédate viendo. Bueno, esta vez voy a empezar por los ojitos y previamente ya tengo hidratada mi piel. Si quieres saber cómo la preparo, te voy a dejar el link del video en la cajita de descripción. Y bueno, solamente voy a aplicar bálsamo labial y voy con los ojos. Como les platiqué en el intro, este maquillaje es de esos trends de TikTok y TikTok me hizo probarlo, así que vas a necesitar un cepillo de dientes, que no sea el de tus dientes, pintura que se activa con agua, tipo acuarela para el rostro y un poquito de agua en un atomizador, en un frasquito. Yo en este caso voy a estar utilizando setting spray, es un fijador de maquillaje. El chiste es que sea agua para que hagamos la pastita y luego traslademos a la piel. Como ves, ya empecé por este ojo y es un regadero. Te voy a enseñar cómo lo hice. Primero apliqué una base de corrector por todo el párpado. Luego aplico un poco de fijadora a mi pintura roja y la tomo con el cepillo. El chiste es que quede líquida pero que sí haga respintura, que no sea pura agua. Ahí está. Y ahora vas a apretar las cerdas del cepillo, las vas a soltar y el chiste es que salpique el párpado. Obviamente hay que irlo posicionando. Yo decidí que en el ángulo interno va el rojo, luego el blanco y luego el verde. Vamos a hacerlo. Aprietas y sueltas. Aprietas y sueltas. Aprietas y sueltas. No importa que se manche arriba. De hecho, eso es lo que se ve padre. Y dejamos que esto se seque bien mientras voy a lavar el cepillo. Se ve todo un desastre pero no importa, esto lo vamos a limpiar después. Ahora le voy a aplicar fijadora a mi pintura blanca. Muevo, checando que quede más líquida que pastosa. Y aplico. Aquí voy a estar cuidando que quede en el centro. Lo mismo, aprieto y suelto el cepillo. No importa que manche la parte roja, de hecho eso es lo que queremos, que se vea salpicado. Dejo que se seque bien y voy a limpiarlo para tomar el verde. Y lo mismo, aplico fijador ahora en la pintura verde. Revuelvo que quede líquida y trato de posicionarla en el ángulo externo. Aprieto y suelto. Más o menos que quede en regular los ojos, pero no van a quedar con las mismas formas, obviamente. Voy a volver a tomar un poco de blanco para agregar aquí. Ahí está, así lo voy a dejar. Ahora voy a limpiar todo esto y mi ceja. Listo, ya me limpié hasta donde quería limpiar. Dejé todo esto medio en diagonal, por si me hago un delineado. Ahora voy a estar aplicando mi base. Pero obviamente mi piel ya está hidratada. Si quieres saber cómo la preparé, te voy a dejar el link del video en la cajita de descripción. La voy a estar aplicando con brocha. Ahí está, voy a aplicar un poquito de corrector en esta parte para iluminar mi ojera. Y en el tabique de la nariz. Un poquito de rubor, medio cafezoso. Este es un look para hacer rápido. Sin mucho esfuerzo, los tres colores se ve padre. Te ves arreglada. Un poquito de contorno. Voy a rellenar mis cejas con una sombra café. Solamente los huequitos. En el parque inferior voy a aplicar sombra café. Así como haya quedado la mancha de abajo, no importa porque la voy a topar con la sombra. Luego voy a hacer un delineado por encima de la base de las pestañas superiores. Lo hizo pestañas, aplico rímel, pestañas postizas. Y ya. Ahora voy a delinear mis labios con un lápiz café. Y relleno con este labial que es NUT. ¿Quieres dar algo más? No. A mí lo único que me falla es el cabello porque me choca peinarme. No me sé peinar. Listo, ahí está el efecto de pintura salpicada en los párpados. Quiero que lo observen muy bien. Se ve padre, es innovador, está fácil de hacer, rápido y te ves bien arreglada. Platícame en los comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda de seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí y en la cajita de descripción para que estemos en super contacto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando se estrena un nuevo video en el canal. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.